Con este trago comienza esta entrevista Y no a la diferencia Está con nosotros hoy en Sazonando Radio Show Me encuentro en la ciudad de Miami Con esta artista se ha causado revuelo Junto a las tres urbanas La Tokicha, Yailin, la más viral Y la perversa Se han ido viral Junto y no a la diferencia Con su tema Lleva Vida El cual estas tres exponentes Están implantando un estilo vulgar Cuando me refiero a estas tres exponentes Hablo de Tokicha, Yailin y la perversa Ya que y no a la diferencia Lo que ha hecho es que se ha montado en esta ola Para que ellas vean Que ellas si pueden bajar al nivel de ellas Pero ellas no pueden subir al nivel de Yailin Con nosotros y no a la diferencia Y no a la diferencia Un aplauso, por el aplauso de Sazonando Radio Show Gracias, 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 mi amor Gracias por invitarme a tu programa Gracias por tu apoyo Gracias por todo Y no a la diferencia Primero para el público Que no te ha visto aquí en el canal de YouTube Que es la primera vez Quiero que nos digas primero Como comienza tu carrera Y de una vez Cuál es el artista Con el que te sientes Que ha llegado más tu música En Fisherman ¿Qué has hecho? Bueno Mi carrera comienza Hace muchos años ya Pero vamos a decir que arrancó otra vez Hace ya Vamos a decir dos años Tres años Tres años Hace que comenzó tu carrera O sea Yo ya hacía música desde pequeña Desde los 16 años Yo en los talentos de la escuela En los shows de la escuela Ya yo brincaba Bailaba Hacía todo lo que es el arte La actuación Todas esas cosas Pero Profesionalmente Empecé en la música A los Vamos a decir A los 20 años De los 20 A los 25 23 años Vamos a decir Fue que lo cogí más en serio Empecé a hacer algunas canciones Unos temas No me pegué En ese tiempo Que tiré mi música Que me lancé como artista de música ¿Qué tipo de género de música comenzaste cuando Te empezó a gustar Que te diste cuenta Y fue lo primero que empezaste ¿Qué tipo de género? Bueno Yo en ese tiempo Se estaba oyendo mucho el merengue Se estaba oyendo mucho el mambo Y la bachata Y esa clase de cosas Yo empecé con esas clases de canciones Con esos temas Empecé con bachata Empecé con mambo Con merengue Y esas cosas En los tiempos de Corporan ¿Es Freddy Corporan? En los tiempos de Corporan De Freddy O sea que tú vienes O sea que tienes un tiempo ya en la música En el mundo artístico Tienes una experiencia Que vienes arrastrando Y la traes aquí ahora A esta nueva era Si podríamos decirle así A esta nueva era Donde la que predomina Es la música urbana Han cambiado un poco las cosas En la música Y hay que Hay que cambiar con la música Hay que ir dándole al público Lo que ellos quieren oír O sea uno no puede hacer música Para uno mismo Yo empecé con merengue Empecé con bachata Pero Después dejé la música En un tiempo Volví y empecé otra vez La música hace dos años Y ahora que me está yendo Mejor que nunca Gracias a Dios Realmente sí Entonces ahora estoy cantando Trap, rap Trap, rap Urbano Dembow De esos cuatro El trap El rap El dembow Y el regga De estos cuatro géneros musicales ¿Cuál es el género Que cuando uno entra en una cabina La hace feliz? Que tú sales de la cabina Emocionada Que tú dices Wow Siento que grabé un palo musical De estos cuatro géneros Trap Reggaetón Dembow De estos cuatro ¿Cuál es el esquema Tu favorito? Bueno Trap Me gusta mucho el trap Porque me gusta mucho la música Me gusta mucho la música urbana Pero en clase de trap Me gusta la música así como Así fuerte Me gusta la música con mucho carácter Me gusta el rap ¿Me entiendes? Así que me gusta mucho el trap Y me identifico con todos los géneros en verdad En especial ahora mismo Siempre me ha gustado el rap Y trap En verdad ¿Te gusta el rap? ¿Por qué te gusta expresarte? ¿Por qué? Porque me gusta la música así del rap Porque el rap es como una Un género que es Donde la gente es muy expresiva Dice lo que siente Algunas veces se inventa las cosas O lo que sea Pero O sea Es una música como dominante Bien chula Bien Es en lo que me crie En verdad En lo que me crie En el rap En tus canciones Te expresas Lo que tú sientes Lo que has vivido O inventas O inventas las letras Y a veces se inventan las letras O sea Uno A veces tiene una canción Que le sale del corazón De algo que uno ha vivido Y algunas veces Uno complementa las canciones Con cualquier cosa Para que carga todo en su lugar Y se oiga como debe Y se oiga así Mira En esto del rap Por ejemplo Tenemos Al maestro Tempo Que Tempo cuando hace rap Dice lo que ha vivido Por ejemplo En el inventa Pero Y este es una vida Es un estilo Un estilo de vida Es un estilo de vida Por eso te pregunto Porque ya que Artistas como Tempo Estos artistas americanos Siempre el rap Es como para las personas que viven ¿Por a ti te gusta? Claro Como parte de tu escritura Claro Es parte de mí De lo que yo crecí oyendo De lo que viví en esos tiempos Pero también como sabes Yo soy presentadora Yo también soy actriz De cine americano Y de cine en español también Tú dices Del tiempo que creciste Tú eres dominicana Naciste en República Dominicana O naciste aquí en Estados Unidos Bueno Yo soy dominicana Claro que sí Nací en República Dominicana Nací en Salcedos Donde nacieron las Mirabales Soy de Tenares Me crié en Tenares A los 10 años Vine aquí al país A Estados Unidos Y así sucesivamente Llegaste a Estados Unidos A los 10 años allá en Dominicana Yo estaba Era niña Una bebé O sea estaba haciendo otras cosas Jugueteando con los otros niños Y esa clase de cosas Pero a los 10 años todavía Yo no creo que tenía ese interés En la música En ese momento En ese momento Eran otros tiempos diferentes Claro Donde el género urbano No pensaba ni existir Así mismo Todavía estaban los boricuas Los puertorriqueños Los jamaiquinos Haciendo reggaetón y dembow Pero todavía no cogía color Todavía no había un general pegado No, no, no Había muchos géneros O sea muy lindo Era una mezcla de música muy linda Había el reggaetón Que es el reggae Como le dijeran llamar Que era la música Un poco más atrevida Que lo normal Pero también era una chulería O sea Se gozaba bastante De todo lo que Lo que Dios nos ofrecía En ese momento En la música Pero ahora ya las cosas Han cambiado un poco Y la música tiene otra cara Es totalmente otra época Es otra época La que estamos viviendo Realmente Y esta época Hace contraste Justamente por eso Ha llegado esta entrevista Aquí Hasta Sonando Radio Show Y de las cuatro mujeres Que son Las que dominan Ahora mismo República Dominicana Musicalmente Puedo decirles a ustedes Que están en su casa Que yo observo Como La toquicha Como la perversa Como Yailin Como Hinoa Como Elianni García Son las cinco mujeres Que en este momento Están sonando en la calle Con sus temas Y no va con Lleva Vida Yailin con su disco La perversa con su disco Como estas cinco mujeres Donde Hay una que está fuera Del juego En este momento Mira que yo estoy bien impactado Que dentro de estas cinco mujeres Veo que la que comenzó Con esta cultura Voy a llamarle cultura Atención Y sé que me van a acabar Y me van a coger Mire bien Usted que está atrás En esa pantalla Usted me va a acabar Y me va a comer Pero ustedes saben Que nadie como yo Ha atacado más Esa vulgaridad Pero Tengo que montarme en la ola Porque yo A partir de hoy No me voy a oponer A esa música No voy a Expresar mis críticas fuertes ¿Sabes por qué? Porque ya me di cuenta Por las expresiones De un pueblo Por el sentir De una parte del pueblo No todos De que le gusta Y cuando a un pueblo Le gusta algo Aún sea Que no veamos Que es lo correcto Quiere decir Que este pueblo Lo está probando Y que pasa a ser Y no Pasa a ser Parte de una cultura Dirán que estoy loco Pues yo soy loco más Que se monte en esa ola ¿Cómo tú ¿Cómo tú dominas? ¿Cómo tú Definirías Que es la palabra Que esta vulgaridad Se esté haciendo cultura En la música urbana? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te montas En esta ola? Luego de tú tener éxito Con muchos discos Y haber hecho featuring Con muchos famosos De los cuales Más para adelante En un momentito Vamos a estar hablando Pero como Para el que no te conoce Y no ha hecho featuring Con bastantes famosos Que le vamos a decir ¿Con quiénes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo defines Este ingreso De esta música vulgar A nuestra cultura? Es un hecho Porque a la gente En los comentarios De las redes sociales Depienden a un 80% Con uña y diente Cuando eso pasa Habla el pueblo No podemos hablar nosotros ¿Cómo lo defines? Bueno En verdad Es un atropello Tú piensas Que es un atropello Pero Dentro de este atropello Es un atropello Al que tengamos Que entender Que estamos En otra cultura Que estamos En otras Épocas Que la juventud De ahora Lo que quiere Esa clase De loqueras Esa clase De música Es la que a ellos Le motiva Y se sienten bien Escuchando eso Si Si la música urbana ¿Cómo se dice? El género No existiera No existiera Porque la gente No quisiera oírla Pero existe Porque la quieren oír Por eso es que Hasta artistas como yo Como tú dices Que tenemos Una trayectoria De Con gente Que ya han sido Successful Que han sido Ya Un éxito Y que cantan En unas cosas Limpias Y lindas Espectacular Pero que pasa Que ahora Lo que quieren Es esta clase De música Yo he hecho Merengue He hecho Bachata He hecho Trap Rap Dembo Y ahora Que estoy haciendo El dembo Es que estoy sonando Un poco Es increíble Y no a la diferencia Canta Todo ese tipo De género Y ahora que está sonando Que está cogiendo Forma en la calle Está cogiendo Forma en las redes Que su música Se está expandiendo ¿Cómo te sientes tú Al grabar un tema Que diga Que me llevas la vida Y que tu tema diga Esta popole mía Para el que está Conociendo Ay no Esta canción Y no la ha visto El tema de Innova Se llama Lleva vida Y la canción dice Esta popole mía 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 Vamos a hacer algo Miren el video Miren el video Se lo voy a poner Ahí en pantalla Miren el video Escuchen Escuchen el video Para que puedan saber Con que tema Que y no es la calle Ha causado una revolución Y está subiendo Cuanto azaran Esto lleva vidas Wow Están escuchando Están escuchando Estas letras ¿Verdad? Ok Ahí están escuchando Excelente Señores Casi se lo dejo entero El tema porque es que ustedes deben de escuchar bajamos aquí al piso ahí estaban escuchando el tema y no esta popol es mía la gente lo ve y muchos no lo creen y muchos les gusta como llega esta popol es mía o sea como tu te decides voy a pillarme de estar con estos famosos a grabar un tema de este tipo bueno porque yo dije que yo soy artista o sea yo soy artista de música entonces yo tengo que darle al público la música que ellos quieran yo no hago música para mi sino para todos ustedes si ustedes quieren oír Toquicha si ustedes quieren oír Jaylene si ustedes quieren oír como se llama La Perversa La Perversa si ustedes quieren oír todo eso A Liani a todas esas mujeres que son fantásticas si ustedes quieren oír esa clase de música pues también Inoa va a ser fantástica y le va a hacer esa clase de música a usted también porque estamos vendiendo música y si usted eso es lo que está pidiendo y eso es lo que está ahora dando dando resultado tenemos que montarnos en esa ola yo no voy con la vulgaridad no voy con la vulgaridad la canción esta popole mía ahí sí me tiré un poco más a la calle porque es que también yo tengo que escribir música para el barrio yo no solo puedo escribir música para la gente popi para los guau guau también para todos hay que escribir música para el barrio para la gente fina para la gente que le gusta todo lo que ustedes quieran oír yo le doy también porque yo también sé hacer bachata merengue dembow mambo o sea pidan que yo le doy lo que ustedes quieran ahora me ha dado más resultado obviamente el el mundo urbano en el haciendo música urbana porque la juventud lo que le gusta es esta clase de cosas entonces me he tenido que salir de mis casillas donde yo quería ser un poco más moderada aunque soy moderada y atreverme un chín también y hacerle música a ese público que quiere que está demandando que quiere oír esa clase de música ¿me entiendes? o sea ¿qué voy a hacer? estoy en el mundo de la música para vender ¿no? ¿me entiendes? no para ti tú le das al público lo que el público pide y claro y entendemos que un capotillo la sursa Cristo Rey la puya los ríos los guandules 30 de marzo pero la o sea esta polemía es mi tema es mucho más moderada que muchas de las cosas que están ahora mismo en el aire o sea yo he estado viendo cosas en el aire de artistas que yo me digo wow pero esto es el final ¿me entiendes? como ustedes dicen como digamos nosotros los dominicanos o sea esto es el final porque hay muchas cosas con las que yo no voy pero tampoco puedo apuntarle el dedo a nadie yo solo hago la música que creo que me va a dar resultado y me monto en la ola de ahora porque ahora que estamos viviendo ahora y si ahora lo que quieren oír es eso hay que darle lo que ellos quieren oír realmente si buscamos al maestro Johnny Ventura si buscamos a Fernandito oh yo hago un merengue bellísimo con ellos yo sé con ellos pero o sea yo ya sabes que ya tengo unos featuring con Chimbala si de eso le damos a preguntar el público comenzando la entrevista de los artistas que tú has tenido ¿tuviste un éxito con Chimbala que andas ya por alrededor de 200 mil reproducciones me imagino ya que a estas alturas debe andar ya por 250 mil así mismo es el disco se llama Ella está buena se llama el disco pueden buscarlo en Youtube Ella está buena con Chimbala y realmente el público lo aceptó te vio vio el trabajo tuyo y yo te hago una pregunta luego de grabar con Chimbala Chimbala que es un artista que nunca habla pero cuando habla por ejemplo como lo hizo con Tokisha que dijo que él no iba a grabar con Tokisha hasta que Tokisha no se arregle sí porque hay que tener ética sabes hay que tener ética tuve mi video de la Popola esta Popolemia esta Popolemia esta Popolemia cuánto azaran esto lleva vida esta canción es un poco diferente si dice Popola pero no dice otra cosa que se puede hay muchas formas de decir Popola entonces yo decidí ponerle Popola pero yo no veo diferencia entre Popola y Vagina porque Tokisha dice esta es la calentura vaginal ¿ves alguna diferencia tú entre Vagina y Popola? bueno es que no la hay exactamente ¿me entiendes lo que te digo? eso es lo que te digo que esa palabra es la parte privada de la mujer o sea su parte íntima entonces eso se le llaman de bastante diferente forma pero yo soy una persona que no me gusta ser vulgar me gusta ser atrevida pero no muy vulgar considerando que tengo mis hijos que tengo una vida normal que no solo la música es la influencia de mi vida y mi estado de ser ¿me entiendes? pero es como te digo hay que darle a la gente lo que quiere oír a la gente hay que darle lo que quiere oír pero no hay que ser extra no hay que ser extra y no agrave este disco te pones al nivel y llegas al terreno de estas de estas jovencitas no para nada llegas al terreno de ellas con tu experiencia y vas de tu terreno te montas en un disco le empiezas a meter presión cancha entera cancha entera a estas tres jovencitas empiezas a salir junto a ellas tres ahora mismo ¿cómo tú te sientes? o sea porque tú puedes ser la madre de ellas a nivel de experiencia tú puedes ser la madre de ellas tres porque ellas una tiene en 18 otra en 20 son niñas que han salido que han salido del barrio que han salido del granjo del bajo mundo donde realmente ellas ellas han vivido de ahí a donde han salido y donde ellas están saliendo ahora a otros medios a expandirse ¿cómo te sientes tú sabiendo que estás en ese grupo de estas menores? ¿tú te sientes como ellas? ¿te sientes? ¿cómo te sientes? hay que te comparen con ellas ¿cómo te sientes? y tal vez a lo mejor no te comparan con con otros artistas un ejemplo un insuperable sabiendo tú que has hecho un trabajo espectacular con discos súper buenos con discos de verdad y que el público te haya aceptado ahora con este disco y con el de Chimbada o sea ¿cómo tú te sientes que sientes bien? ¿sientes que que fue la oportunidad o tú pensarías como pienso yo como público que yo pienso que no importa cómo otro logre lo importante es lograrlo es lo que yo veo por ejemplo en todo ámbito claro yo digo que que lo importante es lograrlo pero si importa cómo se logra porque hay cosas que perjudican y hay cosas que son a tu favor todos en esta vida se llaman decisiones 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 correctas en el momento correcto así mismo como te digo me monté en esta ola de la música de la música urbana no te digo de la música urbana porque ya yo he sido urbana siempre o sea mambo es urbano para mí ¿me entiende? mambo es urbano pero de esta ola ahora mismo de esta música que es un poco más atrevida más relambía más freca porque que en verdad la gente que están consumiendo ahora mismo la música urbana son la gente de los barrios son la gente que son más hasta los ricos los riquitos los pop y watts están también oyendo esta música y consumiéndola también ¿me entiende? también la critican pero cada quien tiene que hacer su trabajo y hacer lo mejor que pueda quizás lo mejor que yo puedo hacer no es lo mismo que lo mejor que Toquiza puede hacer no es lo mismo que lo mejor que puede hacer la perversa ni nada de eso ¿me entiendes? Pregunta relevante para Inoa la diferencia Inoa ¿con cuál de las tres grabarías tú o te atreverías o rechazarías un featuring de estas tres teenagers de estas tres jovencitas ¿grabarías tú con ella con una de ellas tres? Claro que sí ¿grabarías con una de ellas tres? Sí ¿te montarías en un dembow en esta cultura vulgar cien por ciento? Claro que sí grabaría con cualquiera de ellas pero a otro nivel de musical o sea tiene que hacer con un acuerdo que la música no sea tan tan loca que no sea tan vulgar ajá porque tengo que cuidar mi imagen y la de mi persona pero no es que no me gusta la música urbana estoy atrevidísima podemos grabar algo chulísimo sin que tenga que decir esas palabras tan barriales así tan fuertes Cuando yo te menciono la palabra de Alianni García ¿qué es lo primero que te llega a la mente? Alianni García Cuando me mencionas ese nombre Alianni García dime ¿qué tú piensas? Si te digo Alianni ¿qué tú piensas? ¿cuántas cosas? Señora hasta usted que está viendo la entrevista analice cuando yo le menciono el nombre de Alianni García ¿qué usted piensa? Pues en verdad yo veo una joven muy atrevida muy valiente un poco confundida pero veo una persona normal veo una persona que se expresa diferente al otro y por su forma de expresarse pues ha sido juzgada porque cada cabeza es un mundo ¿síntes tú que Alianni García está viviendo un momento de ironía en su vida Alianni implante este estilo que tienen estas tres que son las más pegadas las que están facturando digital las cuatro cuando digo las cuatro ustedes si no estás añadiendo la Mami Jordan oye no porque la Mami Jordan viene siendo un personaje la Mami Jordan es un personaje exactamente que no entran en categoría de 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 artistas por favor no ni de artistas ni de nada yo personalmente lo puedo decir la Mami Jordan es la categoría de parásito social sí en eso tú entras Mami Jordan te lo digo ante cámaras si te veo personal te lo digo como personaje como mujer te respetaría pero como tú personaje porque sabes que es un personaje yo te consideraría una parásito social que eres una de las que ha causado influencia en muchas jóvenes en su vocabulario en muchas vulnerabilidad de una persona que influye yo no voy con eso entre los niños dominicanos sabiendo el poder que tiene hay una cosa con la que yo no voy un parásito social hasta tú estás de acuerdo no hace falta ser tú para saberlo realmente no hace falta ser un perro para tú saber que lo que estás haciendo está mal bueno te voy a decir una cosa Ansel yo no estoy de acuerdo con la con la loquera con la vulgaridad con la que con que la música de nosotros sea tan vulgar al punto de que estamos dañando los cerebros de nuestros niños de nuestros jóvenes creciendo de nuestras culturas de todo o sea tenemos que bajarle un chinchín yo creo porque podemos expresar la misma cosa y decir la misma mala palabra porque yo también soy que cuando me enojo digo mi mala palabra así que yo no me estoy quitando que yo no digo mi mala palabra pero hay una forma de hacer las cosas con respeto y otra que de verdad uno tiene que saber que ya está en el mundo artístico que uno es una influencia para los jóvenes para el mundo para todo el que no ve en televisión todo el que oye un bochinche de nosotros para el mundo completo somos una influencia y aparte de todo nuestro deber ante todo es un deber con Cristo que debemos de darles a todos nuestros jóvenes el respeto que se merecen y hacer las cosas bien o sea tener pendiente de que algún día vamos a madurar un poco más que vamos a crecer que vamos a ser un poco mayores y que vamos a tener hijos o de todas esas cosas que debemos respetar y valorar lo que hacemos ahora porque todo lo que hacemos si tiene una influencia en nuestra persona y en la forma de en que la otra persona no mira piensas tú que Alianni García influyó en la perversa influyó en Alianni en Yailin en la toquicia piensas tú que ella sirvió como parte de influencia y está parte de influencia y ahora está fuera del juego o sea vemos esto Alianni García implanta esta vulgaridad y ahora está fuera del juego viendo cómo estas cuatro mujeres y Noa Yailin la perversa y toquicha están comenzando a brillar con su luz propia es increíble que cómo cómo crees tú que que debe sentirse una artista cuando la criticaban tanto y ahora eso es lo que está generando que de hecho en estos días no la hemos sentido bueno yo no puedo opinar de Alianni Alianni García no puedo opinar de la perversa de todas esas mujeres si puedo opinar diciendo que que si podemos bajarle un chin a la a la perversidad que tenemos en la en la música por nuestro bien por nuestro bien de la de los niños de los jóvenes y del porque se puede decir lo mismo usando otras palabras aunque sean malas palabras pero de otra forma por favor no hay que ser tan tan vulgar con esta nueva cultura no hay que ser tan vulgar ok y no hay la diferencia haces un featuring con Chimbala aparte de Chimbala con cuatro otro artista grande que Chimbala es entre los tres mejores del país Chimbala es el uno el dos o el tres porque tenemos a un alfa que es el uno el dos o el tres y tenemos a un nene el amenaza que es uno el dos o el tres tenemos un don Miguel lo que puede ser el uno el dos o el tres atención lo pongo a ello porque es muy difícil coger los tres hombres los tres artistas urbanos es difícil del uno al tres sabemos que para ti el uno es Chimbala para mi el uno es Chimbala pero el dos y el tres para ti cual sería el dos y el tres dominicano cual tu sientes que es el artista número dos y el número tres de república dominicana con el cual podrías hacer un featuring un dos en cualquier momento de tu preferencia cual sientes tu que estas rompiendo en república dominicana ahí esta un Roshi RD que tambien esta entre el uno dos y el tres o sea voy a decir Don Miguel Luis Secreto Don Miguel Luis Secreto es es una liga grande realmente yo siento que la calidad musical de Don Miguel es impresionante y si Dios quiere voy a ver si algún día pronto uno de ellos aceptan un featuring conmigo voy a pedirle un featuring atención antes de decirlo la voy a poner a elegir voy a hacer que llega el featuring con cual te gustaría hacer un featuring si te pongo a Don Miguel o te pongo a secreto si mañana te digo en un caso hipotético tenemos el featuring con cual de los dos quieres que grabemos el featuring si yo fuera tu manager bueno ¿en quién y por qué? es que lo amo los dos también me gustan los dos pero bueno voy a escoger entre uno y voy a decir que es que no se escoge voy a hacerlo con tanto con uno de los dos Don Miguel o secreto atención Don Miguel Hansel está sonando lo famoso vamos a aportar música de calidad este tema que hizo Hinoa tras cámara que se montó en esa ola para demostrar a las chicas que ella sí puede montar esa ola y que tiene el talento pero vamos a estar trabajando y ella estará trabajando lo que es la música que siempre ha trabajado que es su música buena música música limpia música de party y vamos a hacer nuestro próximo disco con Don Miguel o con secreto atención Don Miguel o atención secreto mi teléfono mi whatsapp está ready al primero que me escriba que va a entrevista me arrancamos con ellos y si con Don Miguel o con secreto no soy el featuring lo hacemos con Blancanieve aquí ya ustedes lo saben bueno como tú sabes Hansel yo también aparte de ser artista estoy filmando algunos artistas en lo que yo tengo fe y sé que van a ser de muy buen progreso mira eso quería preguntarte estuve viendo a Lio el machacachapa pueden ir buscando a Youtube mientras van viendo la entrevista Lio el machacachapa aparte de la música ¿de qué vive Innova? bueno yo tengo nueve artistas nueve Lio el machacachapa tengo a Luzgares tengo a chalequito RD tengo Torex tengo a Dowdy tengo a Rich Boy y tengo a Mister Facio la Bestia y tengo me falta uno me falta uno el gothic crazy el gothic crazy todos ellos en la música urbana todos cantan urbano cantan cualquier género pero en urbano es más que todo son raperos traperos o sea desde ahora son jóvenes de la edad son jóvenes de la edad de 17 18 19 20 21 igual que la perversa y estos otros artistas ok tienes una empresa o lo haces de manera individual eres una casa disquera y no vas récord algo porque veo en tu video vi tu video hace unos dos días en las redes sociales que ya estaba rodando lío el machaca chapa y ve que decía y no va presenta por eso hago la pregunta si es una casa disquera que tiene y no va para que usted no evo talento cuando viene a ver usted está firmado por y no va tiene una casa disquera o es de manera individual que lo va a hacer para los que sepan y no va bueno no tengo una casa disquera porque no no tengo una casa disquera pero mi 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 empresa soy yo misma y no a la diferencia yo misma bajo mi empresa y no a la diferencia como artista estoy lanzándome yo como artista como ya lo saben que han visto mis temas con TV Goons con Chimbala y lo que vienen ahora no te está lanzando está casi pegada no estoy pegada gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios pero mira eso fue mucho de humildad no pero gracias a Dios mi amor porque bastante trabajo que he metido no te creas que ha sido fácil ha sido difícil ha sido tú sabes ha sido un ha sido un proceso y ha sido muy difícil pero Dios es grande ahora que estoy sonando un poco no quiero devastarme va entrando va entrando gracias a Dios aparte de esta casa de izquierda para los que no conocen estamos en Miami estamos en una área exclusiva y les voy a estar presentando en páginas aquí durante la entrevista a partir de este momento para que vayan viendo y conociendo un poco de la casa de Inor y estoy en esta mansión aquí en exclusiva y no la diferencia veo que estás a un nivel que la puedes juntar a las tres juntas puedes juntar a las tres juntas de estas chicas que están pegadas en RD y entre las tres no llega ni a un ni a un 2% de de la estabilidad económica que tiene que tiene Inoa ¿cómo te sientes al saber que que tú tienes una posición diferente a los de ellos? tal vez no esté sonando como ella pero estás realizada ya como como persona en tu vida y tienes la música como un plus tienes la música por ahí por ser algo que te guste como no has expresado ¿tú te sientes que te falta el toque de la música? ¿sientes que ellas miran hacia ti? ¿tú sientes que ellas quieren estar como tú? ¿cómo te sientes? bueno me siento orgullosa de ellas porque de tanto sufrir en esos barrios de tanto pasar pobreza y de tantas cosas han podido lograr un poco de sonido en su en el mundo artístico y han podido sostenerse espero con lo que han podido ganar no sé lo que ganan ni tengo que meterme en eso pero digo han encontrado una forma de poder producir para ellas si es si se les está dando lo que merecen me siento bien con eso también entiendo de que yo tengo un poco más de edad que ellas así que por eso estoy más adelantada pero si es verdad estoy un poco más adelantada pero solo por la gloria de Dios y su Espíritu Santo amén mira no solo como ella me di cuenta por lo que he visto y por lo que he visto en este tiempo de tu carrera he visto que o sea en la música ahora mismo ya están sonando más que yo ellas están sonando más que yo ahora mismo en la música porque ellas están cantando esta clase de música que es un poco más agresiva más atrevida y en verdad eso es lo que el público quiere a mí me ha tomado un poquito adaptarme a tirarle esa clase de música por mi forma de ser y por que tengo que cuidar mi imagen y todo pero también me he puesto un poco más atrevida en este tema se nota en la polemia lleva vida que se llama lleva vida pero es como te digo todo es relativamente un trabajo todo es un trabajo mira a veces me doy cuenta que veo a muchos artistas ya establecidos vamos a hablar ahora al nivel de los grandes al nivel de los grandes está Chimbala número uno para mí está el alfa está Don Miguel está el nene no baby no hablo a nivel financiero a nivel que estén sólidos porque por un ejemplo tenemos a Roche RD pero Roche está pegado Roche es quien más pega canciones Roche realmente es el alcalde te la doy nunca te la he dado públicamente es Roche sé que vida hasta sonando a los famosos de una manera diferente sabes que es un personaje sabes que esto es parándula no es nada personal contigo y ahora la primera vez que tengo la oportunidad de darse la Roche porque yo sé que ellos a veces encuentran como que me cojo con ellos y sazonando Hans el antiguo este servidor no me cojo con nadie yo simplemente hago el trabajo yo hago énfasis a lo que ustedes hacen si te portas bien pues ya hablo bien si te portas mal pones un huevo pues entonces el huevo se rompe tengo que atacarte bueno ese es tu trabajo como comunicador me refiero a eso para poder decir que me refiero que todavía no es nadie por ejemplo a que Roche no tiene una cuenta un millón de dólares Roche no tiene una cuenta 500 mil dólares Roche no tiene una cuenta 300 mil dólares tú no lo tienes Roche yo sé que el público vive de lío entonces cuando vemos a Uninoa que tiene 18, 20 mil 30 mil seguidores ya en Spotify cuántos escuchas tienes ya en Spotify como 50 mil 50 mil seguidores Roche debes andar ya por algunos 500, 600, 800 un millón de escuchas en Spotify y te vas a una cuenta de Roche RD y Roche no va a pasar 300 mil dólares cuando te vas a una casa por ejemplo de Uninoa en la casa que estoy que es una mansión hablamos que esto es una casa de un millón de dólares en Miami Roche en su vida nunca ha visto eso Roche tal vez soñando ha visto eso entonces yo veo que a veces no lo menciono y puede pensar que es una DMA pero te estoy explicando por qué no te pongo entre los primeros 5 cuando hablas del Alfa el Alfa sí tiene un millón de dólares el Alfa en el bolsillo trasero de su jipeta ahí anda con ese diario Don Miguelo también Don Miguelo puede durar dos años sin tocar Chimbala puede durar dos años sin tocar y no si quiere mañana no pega un éxito y puede durar costa aquí en su casa de un millón de dólares puede durar costa entonces por eso no vento a Roche en ese círculo entonces te pregunto o sea tú sabes que a muchos de los artistas les gusta el Fantasme un ejemplo te voy a poner un artista te voy a poner a Buloba por ejemplo Buloba compra un Ferrari pero sabes tú que el Ferrari de Buloba va a durar pagándolo diez años Buloba diez años le toca pagar en tu vida ese Ferrari pero como yo digo yo soy parte de este sistema porque yo soy el que más frío yo soy el que más duda tiene porque me gusta mi Fantasmeo no importa como me lo tenga lo importante tenerlo pero es el final tú me estás involucrando oíste y Noah ¿qué consejo tú le das a esos urbanos que están de qué pegados y el bolsillo lo tienen como un colador pichado mucho gusto en las redes ¿qué tú le aconsejaría a estos urbanos que están subiendo que se manejen cómo tú les aconsejas porque a veces tú dices oye se ganan doscientos mil pesos y compran una cadena ¿qué tú le aconsejaría a estos artistas establecidos que venden una imagen que no es ficticia? bueno bueno ¿qué le voy a aconsejar? o sea más que todo mi gente uno se mete en mucho problema queriendo vivir lo que no es queriendo aparentar lo que no es queriendo ser más de lo que uno es entonces lo mejor del mundo es ser original es ser honesto es ser honesto con uno mismo que es lo primero y lo mejor del mundo es creerle en Dios sobre toda la cosa porque con él todo es posible esa movie que tú te estás dando para entretener al otro y te estás llevando al diablo a los que hacen eso que fantamean sin poder a nadie le importa en verdad a nadie le importa solo vive eso en tu cerebro a nadie le importa si tú andas en un Ferrari en un Cambria en que se yo que a nadie le importa o sea viva para ti y si tú dejas de hacer fantameo a todo lo que andan fantameando sin tener nada y te ahorra ese dinero vas a ser estable y te vas a recoger y vas a ser una persona con con un ching de cerebro o sea vas a poder ser mejor persona vas a poder lograr las cosas que tú quieres porque estás ahorrando lo que no estás usando para venderle al público o sea una movie que no existe o sea que cuando tú dices que ahorren que se mantengan bajo perfil que no iban para el otro mencionó un carry o sea que no es la diferencia no 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 ah o sea que tú eres team lápiz consciente atención Emiliano Vázquez Sony Music atención lápiz o sea tú estás diciendo que sean como el lápiz consciente o sea que tú o sea vivan para ustedes el lápiz consciente porque el lápiz se maneja así el lápiz tiene su millón el lápiz anda con un millón el lápiz tiene que hacer en las romanas en playa nueva romana y no y tiene de todo y anda en un carry claro y tú sabes porque él haces o sea que tú que tú estás bien tú estás de acuerdo con el lápiz tú eres lápizita no soy lápizita pero me gusta mucho el lápiz señores le está hablando mentira el lápiz porque ella dijo un carry porque no dijo un toyota esto se acabó aquí anda el diablo hasta el vino el camarero muérenlo allá señores el camarero trae otra botella si me das un permiso busco otra y no tú eres lápizita y no bueno al lápiz le tengo su respeto respeto su música respeto su manera de ser su manera de pensar pero últimamente estos hombres están muy chismosos en las redes dices que no es lápizita nadie habla de un carry nadie habla de un carry porque ella no puede ser puesto un aquel un nissan otra marca pero un carry hablo de lápiz es el lápizismo por dentro ay lápiz Dios mío miren en lo que buscamos otra botella porque esta se acabó en lo que buscamos otra botella 30 segundos le voy a dar ahí de lío el machacachapa uno de los artistas que está firmado por Enoa La Diferencia y le voy a dar 30 segundos del tema esta popolemia cuando venga este 60 segundos vamos a hablar de República Dominicana de las ayudas que hace Enoa porque cuando ustedes ven a Enoa ustedes ven que es una mujer que se maneja bien una mujer que estable financieramente hablando pero es de buen corazón vamos a hablar de la política social de nuestro gobierno de nuestro país y de lo que ella piensa vamos a ver que tal vayan escuchando lío el machacachapa oyen eso ahí chica 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 esa popola de quien es mía me voy a preguntar cuando venga no te muevas si esa popola tiene dueño o si no tiene dueño vengo ahora espérate hemos regresado señores a esta entrevista con Enoa La Diferencia la artista que ha grabado con Chimbala con Tibigú ha grabado con muchos artistas internacionales de renombre y ahora tiene el tema que comienza a arropar la calle lleva vida esa popola es mía recuerden que ya hablar así de popola hablar de vagina ya no es vulgar es parte de la cultura dominicana porque es parte de la cultura dominicana porque el pueblo es que lo pide el pueblo los comentarios defiende un 80% entonces estamos en la ola de lo que quiere el pueblo siempre vamos a estar al lado del pueblo si eso es lo que quiere en eso estamos volvimos otra vez con nuestro vinito y seguimos en el me acusan por mi cigarrillo pero como estoy en la comodidad de mi hogar decidí ser yo todo el que vive en un hogar de un millón de dólares todo lo dice lo sé así están sonando los famosos mira seguimos con donde nos quedamos y no nos quedamos en el tema de de esta popola es mía una mujer artísticamente hablando ya prácticamente entrando a disfrutar de las miles del éxito comenzando muchos de ustedes la van a ir escuchando en la calle una mujer sólida financieramente tiene y no a la diferencia pareja soltera zanky punky atención a esta pregunta que a usted le puede interesar esta pregunta una mujer soltera cómo es tu vida amorosa bueno mi vida amorosa es todo un amor mareo 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 saludos dios bueno mi vida romántica en verdad ahora mismo tiene o no tiene pareja vamos a ayudar al público sí sí mira sí o sea puede ser o sea estoy en un estapa así como vamos a ver eso hasta yo lo quiero saber hasta yo quiero saber hay que al divir atención que al divir ok vamos a imaginarnos que está soltera que necesita un hombre para conquistar ahí no va la diferencia una mujer que es conocida en las redes sociales saboreando ya casi las mieles del éxito una mujer que un hombre por ejemplo un hombre como yo no puede marearla ni hacerle gusto yo no puedo agarrar de que que lleva la pepperoni yo no puedo de que marearla de que que tenga un carrito chulo yo no puedo marearla porque tiene más que yo que necesita un hombre para poder llegarle ahí no la diferencia que necesita un hombre vamos a ayudar a los muchachos los antifancos bueno un hombre necesita ser un hombre de verdad tiene que ser un hombre detallista tiene que ser un hombre que si dice que siente algo lo siente de verdad no de embuste no de mentira no de relajo no para que el otro crea o sea un hombre que tenga sentimiento un hombre que tenga identidad un hombre que tenga decisión y un hombre que se pueda sostener o sea monetariamente también o sea monetariamente o sea amor tú exiges amor de verdad bueno yo exijo lealdad amor amor si es verdad que lo siente y si no lo siente di que no lo siente lo que no me gusta es la hipocresía no 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 ok amor amor que sea sincero voy a caer el amor en romón y julieta claro un hombre de verdad o sea una persona que si dice que de verdad siente un sentimiento por ti que sea de verdad no de mentira que se entregue no un hombre que esté instalado un hombre que financieramente hablando sea sólido eso no eso no eso no eso no es lo principal eso es principal obviamente porque un hombre tiene que tener como sacarme aunque sea comer pero claro un hombre tiene que tener aunque sea posición aunque sea con que poderme invitar a una cena o sea obviamente no tiene que ser millonario di que es súper millonario pero claro no eso no toma para el salón no tiene que cubrir o sea tiene que ponerse los pantalones o sea que saquipanqui si usted no tiene porque hace una inversión para enamorar con amor con cariño olvídese no la diferencia y eso que no ha dicho que es soltera estamos en una hipótesis en un caso que en caso de que sea soltera porque no ha dicho que es soltera no la voy a involucrar porque es de la buena ya termino será que no me va a matar y no la diferencia mira saliendo ya de ese ámbito para ti que es lo más importante en la vida Jesús Jesucristo tener una relación con el Dios el único Dios del mundo Jesucristo Dios el Padre Dios Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo el Espíritu Santo después de Dios quienes son las personas más importantes en tu vida mis tres hijos mi madre y ustedes todo lo que me dan apoyo y amor si quedaras sin dinero mañana y quedaras en la calle y tu cuenta quedara en cero no tuvieras lo que has logrado que serías lo primero que harías buscarme un trabajo señores la humildad y la razón se pone de manifiesto en esta entrevista se pone de manifiesto en esta entrevista realmente y no la diferencia mira hay una parte humana que muchos no conocen y no saben que tú ayudas niños ayudas personas ayudas a muchas personas ¿qué hace Inoa la diferencia diferente como personas fuera de las redes fuera de la artista sino Inoa ¿qué haces para ayudar a esa persona? ¿cómo lo haces? ¿qué te inspira a ayudar a personas? bueno yo aunque tengo padres yo nací de una madre pobre y un padre poderoso los dos me dejaron con mis abuelos creándome y ellos vinieron a Estados Unidos y después se separaron e hicieron su vida pero yo me crié muy pobre yo me crié con la familia mía que era más pobre la familia de mi madre ¿en Dominicana? en Dominicana entonces al crearme así pobre que yo sé yo sé lo que siente el otro cuando le falta algo tú sabes lo que y eso es el motor que te hace sentir que te toca y por eso tú decides ayudar a más personas porque tú sabes lo que es sentirse así tú pasaste hambre en tu niñez cogiste lucha como decimos en Dominicana cogí muchísima lucha pasé muchísima hambre no tantísima pero sí pasé mi hambre vamos a decir porque yo nací muy pobre o sea me crié con mis padres los padres de mi madre que eran más humilde y más pobre pero no pasé hambre así hambre 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 porque mis padres ya estaban en Estados Unidos y ayudaban a mis abuelos pero sí tuve una niñez muy pobre con los juguetes que yo jugaba cuando era niña eran con higüero ¿sabe lo que es un higüero? no me llega a la capacidad eso es algo eso es algo campesino eso es algo asibaeño eso viene siendo higüero no, no, no higüero es como una fruta que nace en un árbol y es bien gordito así grande que parece como una calabaza bien grande y entonces le sacábamos lo de adentro la tripa y le metíamos dos palitos uno así y otro así por abajo y eso eran las piernas y las manitas de los juguetes míos señores eso me eso se me aguan los ojos cuando 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 uno me dice eso se me aguan los ojos y vine y vine a ver una bicicleta jajaja y vine a ver una bicicleta propia a los 17 años a los 17 mira me llena de ternura me llena de me da ganas así como me estremece y ganas de llorar cuando me dices eso no porque pasaste sino porque yo sé que en este momento tan difícil de pandemia hay personas que que yo sé que están en ese momento yo sé que ahora mismo están en Santo Domingo jugando con un higüero mira voy a dar algo en entrevista porque realmente me siento me siento tocado yo voy a lanzar un video que ustedes van a estar viendo en pantalla donde yo acabo de abrir un GoFundMe o GoFund como ustedes le llamen acabo de abrir un OnlyFan pero un OnlyFan para las personas suscribirse no para ver fotos sexy triple X y todo eso no sino para que ayudemos personas porque realmente a mi me toca la misión y tengo la necesidad del cumplimiento con Dios de ayudar a personas como lo voy a poner en el video y lo van a ver de que a veces y no yo quiero sacar mil pesos 500 quiero sacar 10 dólares para ayudar a alguien y lo voy a decir así explícitamente pero te da miedo porque tú dices o este tipo o esta mujer en vez de llevarlo a su casa o lo va a jugar en un juego o lo va a usar en un vicio y no va a llegar esa ayuda claro Dios nos ve Dios te ve cada vez que donar pero uno se siente pero uno lo que quiere es que llegue la ayuda en verdad claro claro nuestro deber si uno tiene un dólar más que el otro un peso más que el otro es pensar en el otro pensar que siempre hay alguien que necesita y que a veces con cualquier cosa tú ayudas a otra persona ¿en qué pueblo tú has ayudado y en qué pueblo tú has entregado? creo que tenemos imágenes señor director vamos a tratar de ponerse imágenes para que ustedes la vean ¿en qué pueblo tú has ayudado? ¿en qué pueblo has llevado esa ayuda a niños? bueno yo he ayudado en la República Dominicana completa gracias a Dios donde quiera que yo voy trato de dejar algo de mí algo lindo de mi parte algo de parte de Dios que Dios haga a través de mí por ejemplo en Muñoz el pueblo de Muñoz en Puerto Plata yo desarrollé mucho a ese pueblo a ese barrio de Muñoz en Puerto Plata yo ahora estoy en Baní en el sur del país y estoy desarrollando un poco el barrio de Santa Rosa y a todos los niños de esa área hi papá what's up baby hi baby es que alfa mi bebé es nuestro invitado y así sucesivamente pero donde quiera que yo voy trato de hacer lo que Dios manda lo que Dios manda eres muy creyente eres católica eres no creo en religión creo que la religión es separación de personas creo en Dios el Padre el Hijo y el Espíritu Santo el Espíritu Santo mira voy hacia el frente porque entiendo que esta pregunta debe ser face to face cara a cara el gobierno dominicano es un tema que a la gente no le gusta tocar en entrevistas pero yo lo toco porque siento que debemos hacer más siento que debemos quejarnos ahora que tenemos libertad y no la diferencia ¿cómo te sientes con este encierro que están viviendo los dominicanos donde ningún país tiene un toque de queda prácticamente de 24 horas como el que está viviendo el país ¿cómo te sientes? ¿qué crees tú de esta situación? ¿y qué mensaje tú le mandarías al pueblo dominicano? yo estoy indignada estoy indignada en ver como este toque de queda solo se usa contra los pobres contra los barrios contra la gente que tiene menos recursos estoy indignada al ver que la gente no puede llegar a sus trabajos normales para ofrecerle una mejor vida a sus familias estoy indignada en ver que yo voté por una persona en la que yo confié que había un cambio y no es que estoy hablando de mi presidente porque Dios lo bendiga yo sé que Dios le dará la capacidad para entender de que las cosas están mal yo soy uno de los que voté por Luis Abinader y he querido apoyarte voté por usted señor presidente creo en creo en su inteligencia creo en su probado creo en su legalidad votamos por usted por un cambio por un cambio en el país pero no por un dictador necesitamos que usted tome en cuenta el toque de queda tome en cuenta que la gente necesita trabajar tome en cuenta que no queremos ver la economía de nuestro país por el suelo tome en cuenta que solo en la República Dominicana hay un toque de queda ahora mismo que en el resto del país como Estados Unidos que es uno de los países más adelantados que hay no hay toque de queda y aquí los restaurantes están abiertos las escuelas están abiertas ya los alumnos van a su escuela se ponen su mascarilla y están a distanciamiento social el país completo Estados Unidos completo está corriendo normal normal Estados Unidos completo hasta los restaurantes están abiertos aquí no hay toque de queda de nada usted puede salir 24 horas del día si quiere porque aquí hay derechos humanos aquí eso se respeta aquí hay voz y votos aquí su voto cuenta al igual que en la República Dominicana que mi voto cuente que mi voto cuente porque yo voté por usted y voté para usted para un lugar mejor para defender a los pobres me gusta su trabajo que usted ha hecho con el gobierno anterior veo como usted está limpiando e imponiendo que se haga justicia con todo lo que se ha hecho mal pero también voté por usted para que tome decisión con nuestro público y necesitamos darle ya bye bye chao hasta luego chao al toque de queda ya eso es no se necesita en el país necesitamos educar a nuestro pueblo en cómo mantenerse libre del virus limpiándose las manos manteniendo el distanciamiento social y poniéndose su mascarilla pero la vida sigue no empiecen a atrasar el pueblo dominicano al país dominicano a los pobres a los barrios a los que necesitan trabajar necesitamos soltar el toque de queda pero es ya señor presidente con todo el respeto que yo sé que usted se merece yo voté por usted por su inteligencia voté por usted por su integridad y espero que usted ahora la ejercite porque necesitamos que usted tenga conciencia y suelte ya el toque de queda porque los pobres necesitan trabajar todos necesitamos llegar de un lugar a otro esto ya es increíble en el único lugar que no hay un toque de queda que hay todavía un toque de queda en República Dominicana donde nos está llevando el diablo con la pobreza donde la gente tiene que llegar a sus hogares y darle huevos y encuentra a sus hijos como comida buena así que por favor ten consciente que votamos por usted por un cambio y que creemos en usted y en su inteligencia y que yo sé que usted va a hacer el cambio y que va a quitarle este toque de queda que le está haciendo daño especialmente a los pobres porque los ricos no si usted se ha dado cuenta los ricos cuando usted tiene el toque de queda en el país completo están en Punta Cana gozando en todos en todos los resorts de Punta Cana porque tienen su dólar tienen su peso yo soy una mujer dominicana nacida dominicana residente dominicana patria dominicana y sangre dominicana y se lo estoy pidiendo con respeto señor presidente que ya es tiempo de hacer un cambio de verdad en nuestro país no de manipular ni bully ni bully como se dice bully ni bully los pobres tenemos que pararnos una voz y un voto y tenemos voz y votos y lo primero que impone la ley es free will nadie puede estar preso en su casa es ilegal free will tenerte preso en tu casa todos tenemos voluntad propia así que por favor que eso siga continuando como es libertad y voluntad propia para el pueblo dominicano para los pobres para los ricos igualidad el pueblo dominicano necesita llegar a su trabajo necesitan poder transitarse necesitan poder ofrecerle a sus hijos comida alimenticia no arroz la cajita de arroz y la carita de habichuela que usted le está mandando al pueblo ellos necesitan comer carne necesitan comer hierro comer cosas que son vitaminales para su cuerpo ok así que espero que usted tome en cuenta mi mi respuesta y mi diálogo con usted tu queja tu queja tu denuncia porque yo voté por usted creyendo en el cambio y por favor no me haga quedar mal claro tu queja tu renuncia los que ven la entrevista ven que a veces bueno pues cambia palabras no 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 y no habla mezcla el spanglish ella mezcla su nacionalidad americana con su dominicanidad entonces a veces se nos va las palabras para los que ven el video igual que y no igual que y no yo pues le pido al presidente que nos dé lo que es el libre tránsito entiendo que que deje que cada quien continúe con su vida normal que solo se use el distanciamiento su lavarse su mano y su conciencia y verá que el pueblo va a dejar de rebelarse el pueblo va a dejar de rebelarse porque que usted no tiene tiene el pueblo como los perros arrancados y todo el mundo necesita libertad para poder sacar su energía y su y ser original y poder ser y ejercitar en lo mejor que uno pueda así que por favor tenga pendiente que necesitamos que usted meta mano en esto porque votamos por usted por un cambio lo amo Dios le bendiga a usted que su inteligencia es suficiente aparte de Dios ante todo ahí está ahí está este mensaje para el gobierno dominicano y Luis Abinader muchos youtubers muchos instagramers no no le hacen preguntas políticas a la figura pero yo decidí hacerlo porque Sazonando Radio Show es un programa de política y farándula así es no podemos tener farándula sin política ¿por qué política? porque la política es social y lo social hablamos de la gente y de personas y las personas son el pueblo por el cual debemos quejarnos y debemos abogar por esas personas que más necesitan a la gente le voy a poner después de la entrevista voy a estar ya iniciando la campaña de GoFundMe de OnlyFans para que se suscriban en OnlyFans voy a estar ayudando a las personas directas voy a grabar a las personas que le estemos dando la ayuda vamos a aportar esa comunidad dominicana que está aquí en Estados Unidos en Miami directamente al OnlyFans de Hansel la Antigua Sazonando usted con 4 dólares puede ayudar a suscribirse al OnlyFans de Sazonando Radio Show Hansel Sazonando se lo voy a poner en pantalla para que empecemos a ayudar en República Dominicana yo estaré ayudando a personas ya tengo una suscriptora aquí tengo en Oya que ya se va a suscribir esos 5 esos 2 pesos o 3 pesos estaremos ayudando directamente a las personas no como fundación y no no soy fundación individual 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 pero vamos a enseñarles con la cámara que se está haciendo lo que se dice que se está haciendo lo que se dice porque hay que ayudar y hay que llevar en estos momentos difíciles es un año nuevo tenemos que empezarlo con bondad con amor con respeto a nuestro Dios el único que es real y de verdad Cristo Jesús ahí le vamos a poner el conforme para que ustedes hagan su aporte con lo que ustedes entiendan necesario y el OnlyFans de Hansel la Antigua para que ustedes también pues lo tengan y no a la diferencia con esta queja social antes de despedir y terminar esta entrevista mira quiero que la gente sepa que este proyecto va viento en popa que acabamos de hacer esta entrevista la vez que está sonando solo tiene un lema y el lema es apoyar a las personas que a los artistas que si lo necesitan nosotros no somos un programa elitista donde solo entrevistamos a las grandes figuras no entrevistamos al que está comenzando al que ya está escalando y al que está en el éxito ¿por qué? porque hay que darle oportunidad a todos y en República Dominicana ese monopolio que llevan muchos programas muchos famosos se va a acabar porque si tú vives en Nueva York si tú vives en Boston si tú vives en Guachupita si vives en Capotilla perdón Capotilla 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 es como diría un amigo que tengo que es paisano haitiano que es mi pana quiero mucho a los haitianos los quiero y le mando abrazos dicen Capotilla si usted ve en Capotillo donde quiera que usted vive ahí yo voy a ir con las cámaras y lo vamos a entrevistar le vamos a dar apoyo porque todos merecemos apoyo y una oportunidad como artista como persona debemos tener siempre una oportunidad así mismo entonces vamos a estar trabajando te ha abierto las cámaras en tu caso ya esta entrevista llega porque te has ido viral te fuiste viral y indudablemente había que entrevistarte junto con Yailin junto con la perversa Tokicha e Inoa aún así están afuera la que está más alta que tiene más trayectoria que es la insuperable que es Meli Mel Meli Mel te quiero Meli Mel es Meli Mel ya lo sabe y a batazo y a vitillazo y a guantazo pero las quiero muchísimo Meli Mel abrazo para ti mira Meli Mel que tiene su rango ya está en un nivel materialista que está en un nivel contradictoria y la insuperable que está en un nivel son las tres que están en un nivel por su trayectoria Yailin Tokicha perversa no a la diferencia ustedes cuatro están subiendo están en un nuevo mercado están con un nuevo público con una nueva juventud te fuiste a ver con ellas quiero felicitar de aquí ante las cámaras gracias de cómo van de cómo van caminando y no puedo seguir insazonando atacándola ¿por qué? porque no soy yo el que decido no soy yo el que es el público y el público escribe y dice que eso es lo que quiere el barrio si el barrio quiere eso pero Hansel desde que escribí ese tema desde que tiré ese tema la gente me escribe qué lindo está súper bien me gusta esa onda la gente quiere mover su rango qué quiere que yo haga qué quiere que yo siga haciendo lo que le gusta a la gente eso es lo que hay que hacer en este caso entramos en lo que pasa este es el mismo caso señores oiga usted que ve esta entrevista y sigue asazonando ya Hansel usted se vuelve inteligente cada día porque cuando usted vaya a un grupo hablar de parándula usted va a aprender porque usted me está escuchando oiga lo que le voy a decir para que usted pueda discutir con base y propiedad ¿sabe qué está pasando? y no está pasando lo mismo que pasó en el principio del urbano con el merengue que Johnny Ventura salía a comerse a Omega que Fernando Villalona se comía al sujeto que Cocobán y Quirito Mendy y Peñazuazo se comían sí, quiero que se acabe la tiranía y que hagan más trabajo pero ¿por qué? no, que eso no es música lo que hace Omega lo que hace sujeto lo que hace... no, o sea el otro no, es que el público estaba cambiando y eso es lo que gusta claro, claro es que al público se le hace música amigo no es para nosotros otra cultura es para el público entonces debe ser una palabra que me encanta aquí en la ciudad de Miami DAS C esta entrevista DAS C y esto se jodió DAS C y Noah ¿dónde puedo encontrar tu música? ¿dónde puedo buscarte YouTube? ¿dónde puedo verte en Instagram diariamente? y tu número de teléfono por si quiero saque y parquearte digo no, eso no va eso no va ey, ey para que ustedes vean que yo los quiero yo amo a mi público ya está dejando el whatsapp para que ustedes le tiren y dicen un beso no es de beneficio y seguía sazonando a los famosos yo saqué un parqueo por ustedes bueno me pueden buscarle en YouTube y Noah la diferencia 1 y Noah la diferencia 1 atención en pantalla mirelo ahí mirelo ahí mirelo ahí mirelo ahí y Noah la diferencia 1 ok eso es en YouTube ajá en Instagram y Noah la diferencia en espérate y Noah la diferencia ahí también en Instagram si queda un chismapa arriba o un chismapa abajo es la edición tranquilo pero ahí no la diferencia así así mismo entonces en Facebook Raquel y Noah en Twitter y Rak y Noah y y y lo más importante y en OnlyFan síganme también porque tengo un OnlyFan en OnlyFan o sea y que 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 tiene y no la diferencia tú sales tú sales tú sales x xx en OnlyFan atención yo pensé que la entrevista se había acabado pero no continuamos en OnlyFan tienes un OnlyFan claro bueno tienes un OnlyFan señores yo no sabía ahora me entero y en OnlyFan ¿cuánto pago en OnlyFan? por verte veinticinco veinticinco dólares de suscripción veinticinco ayayayay y tú no crees que con veinticinco yo agarro un pica pollo pago un motor pago una cabaña lo bando con Massimo Gómez y me voy con una malona claro pero no ve ahí no a la diferencia ¿cómo se llama? vamos a darle a OnlyFan señores vamos a darle el número de OnlyFan espérense vamos a darle el número de OnlyFan para que me busquen todos por favor eso es una decisión obligado eso es una orden entonces mi OnlyFan empieza con U ochenta y siete catorce cero cuatro cincuenta así que vamos otra vez mi OnlyFan page es U ocho siete catorce cero cuatro cincuenta se lo voy a poner aquí en pantalla porque yo sé que ustedes no lo van a poner pero está aquí en la pantalla búsquenlo arriba abajo en la izquierda derecha pero está aquí en pantalla síganme síganme y déjame enseñarle a nuestro público lo linda que anda la mami chula porque a ellos le encanta antes de lo lindo ya pusimos su internet pusimos YouTube falta algo para que ustedes lo puedan en su icon Spotify ¿cómo te encuentro en Spotify para que te sigan para que sean oyentes? tengo ya cincuenta mil oyentes gracias a todos cincuenta mil hasta de arena cincuenta mil es mucho los amo y entonces ahí me encuentra y no a la diferencia también y no a la difference y no a la difference en Spotify vayan a Spotify háganse oyentes que yo sé que le va a encantar vamos a ella va a tener música de todo tipo porque he escuchado aquí tras cámara muchos discos que tiene nuevos que no ha lanzado y realmente está muy bueno y no a la difference y no a ahora vamos a grabar un disco nuevo con Freddy Graff que estaba supuesto estar aquí hoy pero no estuvo no porque es internacional el tipo estaba grabando con 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 alguien grande pero pero ya él va a Floyd Mayweather pero en cualquier día de estos vamos a hacer un video pronto aquí en Miami con con Freddy Graff ok señores esto es en vivo mientras tanto busquen mi tema deben hacerle un paneo a los antifanques mientras tanto busquen mi tema y no a la diferencia con Chimbala y no a la diferencia con TV Guns un paneito separe y no a la diferencia en esta entrevista hacemos lo que otros nos hacen claro no es que eso tiene que ver el flow de la mami chula tú sabes mi amor el flow de la mami chula que eso es lo que venden mi amor miren que espectacular ahí flow bajo le voy a un paneito a ver por si acaso uff la diferencia señores pero esto es la diferencia miren que espectacular que no más que espectacular estamos en la casa de 100 millones de dólares 100 no 1 millones de dólares no 1 1 1 1 1 1 1 1 1 sazonando a los famosos Hansel en Instagram síganme recuerden que esto es un show y lo es fuerte vemos con otra entrevista espectacular como esta que acabamos de hacer denle a la campanita suscríbase si le gusta si no le guste arranque abra y no vuelva más sigan mi artista el lío machaca chapa lío el machaca chapa sus artistas sigan también el que salió ahora y vamos a el machaca chapa el machaca chapa el machaca chapa con machaca con k yo no sé lo que es chapa ¿qué es la chapa? chapa pa 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 la chapa viene siendo el booty viene siendo como dicen los cubanos oye chicos tiene unas pompis ya ustedes saben Hansel la antigua sazonando a los famosos nos vemos la próxima semana con una entrevista nueva vamos allá nos vamos